8 con 54 minutos. La empresa de transporte 65 ha desarrollado una aplicación denominada Pagabus. Esto forma parte de 11 soluciones innovadoras para enfrentar la pandemia, cofinanciadas por el programa Innovate Perú de Produce. Utilizando esta herramienta, los pasajeros de transporte público podrán efectuar el pago de sus pasajes desde los celulares a través del código QR instalados en los buses, sin tener contacto físico con el cobrador y reduciendo así la posibilidad de contagios para la COVID-19. Ya se está usando mucho con diferentes aplicativos para no usar ni siquiera la tarjeta de crédito, porque en la manipulación de la tarjeta uno se puede contagiar. Asimismo, la aplicación permite al pasajero recargar el saldo desde los equipos móviles mediante cualquier tarjeta de crédito.